La idea de la sesión de hoy era empezar un segundo tutorial sobre una tecnología que se utiliza bastante en ingeniería de software y en arquitectura de software. Hay un software que se llama RabbitMQ. Más allá de RabbitMQ, hay toda una familia de software como Kafka, como ActiveMQ, como AmazonMQ, que son soluciones similares. Entonces, vamos a hablar de RabbitMQ, pero en realidad los conceptos que vamos a ver son similares a los que pueden encontrar en Kafka o en otras soluciones. Entonces, son tecnologías que son bastante solicitadas en las ofertas de trabajo. A menudo les piden tener experiencia con este tipo de solución. Entonces, la idea es aprovechar de esta asignatura para introducir a RabbitMQ. Y vamos a ver poco a poco que este tipo de solución, desde un punto de vista de la arquitectura del software, tiene algunas ventajas y algunas características que son bien interesantes. Entonces, en el inicio, voy a presentarle a RabbitMQ y poco a poco vamos a poder hablar de por qué es interesante este tipo de solución cuando diseñamos un software y cuando diseñamos una arquitectura del software. Entonces, vamos a ir en el tutorial. Pueden actualizar el repositorio GitHub si aún no lo han hecho. Y hay una carpeta que se llama Tutorial2RabitMQ. Entonces, vamos a seguir este tutorial junto. Está fuertemente inspirado por los tutoriales oficiales de RabbitMQ, pero de contabilidad hay unas pequeñas diferencias. Entonces, si recuerdo bien, en la encuesta que les había hecho al inicio del año, les había preguntado si conocían o si habían utilizado RabbitMQ y creo que la mayoría de ustedes no, eventualmente lo conocían de nombre, pero no lo habían utilizado. Entonces, es un software, hago una paréntesis para decir que si quieren interrumpirme, no hay problema si hay comentarios o preguntas. Entonces, el software OpenSource, desarrollado a partir de 2007, les dejé un enlace hacia la licencia de RabbitMQ. Puede ser interesante empezar a mirar los distintos tipos de licencias que existen en informática para los softwares. Es algo que se ve poco en la carrera, el tema de las licencias. Entonces, no hay asignaturas donde realmente se ve eso. Así que, es un tema bien importante. Entonces, puede ser interesante que hagan algunas investigaciones autónomas sobre este tema. Fue desarrollado en el lenguaje de programación Erlang y tiene su última versión este año. Entonces, RabbitMQ es un broker de mensajes. Entonces, ¿qué significa eso? Es básicamente un componente de software intermedio que recibe mensaje y reenvia mensajes. Entonces, no hace nada más que eso. Recibe mensaje y difunde mensajes a otros componentes. Sirve de componente intermedio entre varios otros componentes de una arquitectura, de un sistema. Entonces, como les decía, no es el único software que hace eso. Hay otras soluciones como Kafka, ActiveMQ, Google Cloud Web, Amazon MQ. Hay empresas que tienen su solución propietaria. Y hay proyectos open source como RabbitMQ, como ActiveMQ, como Kafka. Cada uno tiene sus pequeñas sutilezas, pero es un poco cuando saben utilizar MySQL, rápidamente saben utilizar PostgreSQL u otro tipo de base de datos relacional. Es un poco la misma idea. Entonces, ¿cuáles son los conceptos importantes de RabbitMQ? Al inicio hay tres conceptos importantes. Y van a ver que es bastante intuitivo y relativamente simple. O sea, hay tres conceptos. Hay un concepto de producer, consumer y cola, Q. Entonces, el producer o productor en español es un software o un componente de software o un método o cualquier unidad de software que produce un mensaje, es decir, que envía un mensaje. Entonces, este componente lo vamos a llamar productor. Y el consumidor es el que espera y recibe un mensaje. Y la cola es una estructura de datos interna a RabbitMQ. Entonces, RabbitMQ lo que hace básicamente es gestionar colas, gestionar estas estructuras de datos que permiten guardar en memoria los distintos mensajes que se reciben hasta despacharlo hasta los consumidores. O sea, RabbitMQ lo que hace es un programa que gestiona varias colas. Los productores pueden publicar mensajes en varias colas y los consumidores pueden recibir mensajes desde varias colas. Entonces, es un poco la metáfora de la empresa que gestiona los correos. O sea, RabbitMQ es como, ¿cómo se llama en Chile? Coreo Chile. RabbitMQ es el correo Chile del software. O sea, recibe correos y se encarga de despachar los correos. Por supuesto, un mismo componente a veces es producir y a veces es consumidor. Puedo recibir mensaje y escribir mensaje también. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo. Hago una pausa de unos segundos por si acaso alguien quiere hacer un comentario o una pregunta. Y si no, vamos a ver un primer ejemplo. Voy a seguir. Sé que antes de la sesión podían instalar RabbitMQ. No sé si algunos de ustedes han tenido problema o no han podido hacerlo. Si tienen problema, lo vamos a ver después en la sesión. Para seguir el tutorial, no es crítico si no tienen RabbitMQ instalado. Pueden simplemente seguir con mi pantalla. Entonces, como les decía, RabbitMQ es desarrollado en un programa de programación que se llama R-Long, pero funciona como MySQL. Es un programa de tipo servidor. Entonces, es un servidor y espera consulta. Y todos los lenguajes de programación, incluso Python, tienen un programa cliente capaz de enviar consulta a RabbitMQ. Y una consulta en el caso de RabbitMQ es enviar un mensaje. El cliente en Python se llama Pica. Entonces, si no lo han instalado, con Pipinstal Pica pueden instalar el cliente, la librería Python para interactuar con RabbitMQ. Entonces, en este primer ejemplo, vamos simplemente a desarrollar un programa que envía un mensaje y un programa que recibe un mensaje. Y el mensaje va a ser simplemente Hola, Mundo. ¿Pueden ver mi terminal? ¿Me pueden confirmar? Sí, se ve. Confirmo. Me voy a poner en la buena carpeta. Ustedes también pueden ponerse en la carpeta del tutorial 2, si quieren hacerlo al mismo tiempo. Entonces, en la carpeta del tutorial 2, RabbitMQ, en teoría tienen varias carpetas corresponden a los códigos que vamos a ver. Entonces, de esta manera no tienen que escribir los códigos o copiar y pegar. Ya tienen todos los scripts que corresponden al tutorial. Entonces, el primer script que vamos a ver se encuentra en la carpeta Hello World. Entonces, me posiciono ahora. Entonces, tenemos un primer programa Python en el archivo send.py. Entonces, todo este código que está acá. Entonces, ¿qué hace este programa? Importar la librería pica para conectarse a RabbitMQ desde Python. Luego, lo que viene es la conexión hacia el servidor RabbitMQ. Un poco como en MySQL hay que crear la conexión a MySQL. Es la misma lógica. Entonces, aquí estamos creando la conexión a RabbitMQ buscando una instancia de RabbitMQ instalada en localhost. Pero podríamos reemplazar localhost por una IP pública, por una dirección IP donde se encuentra otra instancia de RabbitMQ en otra máquina y funcionaría igual. Entonces, eso para destacar que los componentes no tienen que estar en la misma máquina. Entonces, creamos un canal de comunicación con RabbitMQ, con la variable channel. Luego, instanciamos o declaramos una cola. Entonces, QDeclar sirve para crear una cola que se va a llamar Hello. Y en esta cola vamos a publicar mensajes. Entonces, BasicPublish significa para sirve para publicar un mensaje. Voy a volver un poco después sobre los parámetros que están acá. Pero, básicamente, lo que podemos ver es que vamos a publicar en la cola Hello un mensaje con el cuerpo Hello World. Y simplemente hacemos un print para indicar que hemos enviado este mensaje. Y cerramos la conexión. Y por el lado del componente del otro programa que consume el mensaje, entonces, el programa Receive.py, que es un poquito más complejo, pero queda relativamente simple. Es un programa que simplemente va a escuchar en tiempo continuo si recibe un mensaje o no. Entonces, de la misma manera se va a conectar a RabbitMQ. Necesita conocer a RabbitMQ. se va a asegurar que lo que está escuchando que existe una cola que se llama Hello. Y esta vez utilizamos el método BasicConsume para indicar que vamos a escuchar la cola Hello. y cuando se recibe un mensaje, entonces, el atributo onMessage callback, entonces, cuando se recibe un mensaje, se ejecuta la función callback. Entonces, este método BasicConsume permite definir que cuando nuestro componente recibe un mensaje, se ejecuta la función callback. y la función callback es lo que declaramos acá. Entonces, ¿qué hacemos cuando se recibe un mensaje? Simplemente se imprime Received y el cuerpo del mensaje con la variable Body. Eso, eso, simplemente, entonces, empezamos a consumir y hacemos un bocle infinito simplemente para poder escuchar en continuo. Entonces, no sé si hay preguntas sobre eso, pero vamos a hacer la ejecutar el ejemplo. Entonces, para eso voy a crear dos terminales. Entonces, en el primer terminal a la izquierda voy a ejecutar el programa que envía. Perdón, voy a empezar con el programa que recibe. Entonces, bueno, el programa que recibe ya empezó a recibir algo porque ejecuté primero el Send, pero no era lo que quería mostrar primero. Entonces, si vuelvo a ejecutar el Send, entonces, el Send envía el mensaje Hello World en la cola. Entonces, lo envía, se termina y el programa Received está esperando en continuo e imprime Hello World cada vez que recibe algo. Entonces, se ejecutó varias veces el Send el programa que recibe recibe el mensaje. Entonces, no es nada wow, pero simplemente sirve para empezar a explicar los conceptos de Gravit MQ. Y sobre todo, algo que quería comentarle, si han buscado un poco lo que les decía la semana pasada sobre los principios sólidos, si han empezado a hacer investigación autónoma sobre los principios sólidos, tal vez han leído un poco sobre el concepto de acoplamiento y desacoplamiento. Hay un concepto bien importante en desarrollo de software, en arquitectura de software, al momento de diseñar arquitectura. Este concepto de acoplamiento se refiere a qué tan interdependiente están dos componentes de su arquitectura. Entonces, por ejemplo, qué pasa si un componente se cae si hay una interdependencia fuerte entre dos componentes, es posible que el segundo componente deje de funcionar si el primero se cae, por ejemplo. O si hay un error en el primero, va a generar un error en el segundo. Entonces, cada vez más es importante poder diseñar software cuyos componentes son poco acoplados, es decir, que pueden funcionar sin depender de los otros. Entonces, si hay un cambio en el componente uno, no debería afectar el comportamiento del componente dos. Era uno de los principios importantes de los principios solidos. Entonces, algo interesante con RabbitMQ es que nunca el componente uno sabe que existe el componente dos. No sé si podemos revisar el código. Por ejemplo, en el código de receive nunca se hace referencia al programa send. Simplemente tienen este punto de integración que pasa por RabbitMQ, pero puedo modificar send. Send se puede terminar, lo vimos en el ejemplo, send se terminó de ejecutar, pero no impactó receive. El receive está funcionando, send se terminó y send no sabe que receive está existiendo y receive no sabe que send está existiendo. Simplemente están andando correo y escuchando correo a través de RabbitMQ. Dejo unos segundos por si acaso alguien quiere comentar o preguntar sobre este aspecto de desacoplamiento. Entonces, si no hay preguntas, vamos a seguir. ¿Profe? Sí. ¿Usted había iniciado el servidor de RabbitMQ en un principio? Sí, eso efectivamente no lo mencioné, pero se supone que cuando instalan RabbitMQ está activo altero. Entonces, pueden verificarlo. Pero fue que a mí me tiró error. Cuando ejecute eso, no sé por qué. Puede ser porque RabbitMQ no está encendido en su computador, puede ser. Pueden verificar con este comando ps-avx pipe grep rabbit y si tienen el servidor de RabbitMQ encendido en su computador, deberían tener una respuesta de este tipo. Si no tienen nada, significa que no está... A mí me salió una sola línea. A mí igual. Si tienen una sola línea, a mí también. Debe ser algo que dice grep color y eso corresponde solamente al último comando que ejecutaron. significa que justamente RabbitMQ no está activo. Sí, es el color auto. Sí. Entonces, efectivamente RabbitMQ no está encendido. Por eso tienen un error. ¿Lo instalaron? Usamos el... Yo ocupé la línea de comando que mandó por SILAC. ¿Sí? Yo también. Ya. Les propongo veamos el tutorial y luego veamos cómo resolver los casos particulares. a mí de principio me pasó lo mismo que ellos y lo que hice fue instalarlo de otra manera porque tuve que instalar Erlang que era el lenguaje y después RabbitMQ Server y luego hacer otra de System City para poder autorizarlo y correrlo en una máquina y ahí me funcionó normal. ¿Eventualmente podrías compartir cómo lo solucionaste? ¿Podrías compartirlo en Slack? Tal vez podrías precisar qué sistema operativo utilizas para que la gente que tiene el mismo sistema operativo sepa que pueden hacer lo así. Sí, yo por lo menos con Ubuntu 20 04 hice lo del Rabbit de instalar RabbitMQ y me funcionó. Ya, sí, en teoría con Ubuntu se supone que con este comando es suficiente. Pero como les decía vamos a verlo justo después. No es sí, bueno, creo que me toma como 30 minutos para contarle un poco las distintas ideas que quería compartir y luego veámoslo uno por uno. Ya. Entonces vimos estos tres conceptos producer, cola y consumidor. No van a no van a poder hacerlo para aquellos que no no tienen RabbitMQ server, pero hay este comando que permite preguntar al servidor cuáles son las colas activas en el servidor. Entonces simplemente mostrar que tengo la cola hello un poco como la base de datos en MyCQE, aquí tengo una cola activa y hay cero mensajes esperando en la cola porque todos fueron distribuidos. Luego vamos a ver un pattern un poco más interesante cuando diseñan arquitectura del software. Hay un pattern que puede ser interesante con RabbitMQ en particular para utilizar las colas para distribuir la carga de trabajo. Es la idea de que tenemos un programa que envía mensajes entonces los mensajes pueden ser tareas que ejecutar y hay varios consumidores que pueden tomar la tarea y procesarla y devolver el resultado. Es una manera de si tenemos tareas pesadas que toman tiempo podemos enviarla a otro componente que se encarga de ejecutarla y si tenemos varias tareas pesadas simplemente lo enviamos a RabbitMQ y RabbitMQ se encarga de despachar estas tareas a varios consumidores y cada consumidor va a resolver la tarea. Entonces podemos imaginar por ejemplo instalar un consumidor en distintas máquinas tenemos una máquina que envía tareas pesadas y RabbitMQ al inicio lo envía al consumidor uno luego lo envía al consumidor dos al consumidor tres y estas tareas se realizan de manera paralela en cada máquina entonces puede ser una manera un pattern interesante para despachar trabajo pesado entonces vamos a simular eso con un código simple vamos a modificar un poquito el código anterior simplemente en lugar de enviar el mensaje hello vamos a enviar cualquier mensaje y en el mensaje vamos a dejar puntos y cada punto corresponde lo que vamos a hacer es que cada punto va a corresponder a un nivel de complejidad de la tarea entonces si pongo 10 puntos significa que es una tarea que voy a hacer en 10 segundos entonces cada punto va a pesar un segundo entonces voy a simular el hecho de enviar tareas pesadas y vamos a ver cómo RabbitMQ despacha estas tareas entonces aquí tengo el código del productor entonces el productor que envía los mensajes entonces es muy similar al anterior nos conectamos a RabbitMQ enviamos publicamos los mensajes en la cola hello la única diferencia es que el mensaje en la variable message no va a ser solamente el web pero va a ser lo que pongo como argumento al momento de ejecutar mi comando Python puedo recuperar el mensaje que pasó como argumento entonces es lo que hay acá sis.argv1 recupera el argumento justo después del comando pero si no es lo mismo entonces envío los mensajes en la cola y los consumidores van a ser también muy similar la única diferencia es que agregue un time.slip que cuenta cuántos puntos hay en el mensaje entonces si hay tres puntos en mi mensaje la tarea va a tomar tres segundos para terminarse y si hay diez puntos va a tomar diez segundos pero si no es lo mismo entonces voy a ilustrar eso voy a abrir un terminal voy a limpiar un poco entonces para jugar vamos a crear vamos a crear tres consumidores y un productor el productor siempre lo dejo a la izquierda voy a ponerme en la buena carpeta que es WorkQ es el segundo ejercicio y tengo mis tres consumidores a la derecha entonces podemos imaginar que estos consumidores están en máquinas remotas y cada uno en su máquina entonces voy a ejecutar primero los consumidores tengo que ponerlo en alguna carpeta mi consumidor se llama Worker Worker.py es este código que simplemente va a recibir el mensaje esperar unos segundos según el número de puntos y terminar entonces hay un primer trabajador un primer consumidor acá que está esperando mensaje un segundo acá y un tercero acá entonces los tres están esperando y el componente que va a producir tareas se llama NewTask.py entonces si ejecuto este código y le doy un argumento por ejemplo hola. 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 es una tarea que voy a enviar en la cola RabbitMQ y el consumidor uno de los consumidores va a procesarlo en un segundo así podemos ver ya el primer consumidor lo tomó lo procesó y terminó ahora voy a enviar un mensaje un poco más complejo que va a tomar seis segundos y podemos ver que se ejecutó acá en el segundo en el segundo consumidor tomó seis segundos ¿qué pasa si en yo otra tarea? es el tercer consumidor que se va que lo va a ejecutar ¿qué pasa si sigo así? tres cuatro cinco seis podemos ver tres cuatro cinco seis pasó como tenemos tres consumidores se hizo en el orden se asignó el uno al consumidor uno el dos al dos al tres al tres el cuatro al uno el cinco al dos y el seis al tres bueno no sé si fue exactamente así pero es como cada turno pasamos al siguiente entonces este funcionamiento este funcionamiento por defecto se llama round robin entonces es la idea de que RabbitMQ se encarga de asignar la tarea a un consumidor entonces el RabbitMQ sabe cuáles son los consumidores que están escuchando y entonces cuando recibe un nuevo mensaje una nueva tarea lo asigna a un consumidor entonces y va como uno por uno o sea lo hacen en función del del tiempo de procesamiento de cada uno o sea los que más demoran más los deja más a la cola justamente no es una buena pregunta pero justamente no si vuelvo a hacerlo en realidad RabbitMQ no por defecto no no toma en cuenta el 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 tiempo la complejidad de la tarea entonces simplemente simplemente la primera tarea lo va a dar al consumidor uno la segunda al consumidor dos la tercera al consumidor tres la cuarta va a volver al consumidor uno luego el dos el tres entonces está simplemente siguiendo un como un círculo sin preguntarse sin hacer cosas más más complejas que eso entonces justamente eso puede generar algún problema que vamos a ilustrar al tiro entonces si vuelvo por ejemplo voy a empezar con una tarea muy compleja es una tarea uno que voy a hacer un poco larga voy a crear una tarea larga la dos también va a ser un poco larga la tres también pero luego voy a crear tareas un poco más simple volver a crear tareas largas y otras tareas más cortas entonces lo que podemos ver es que se va a ejecutar pero perdemos un poco el el orden de las tareas porque lo que va a pasar es que de hecho mi ejemplo fue un poco complicado voy a hacer voy a hacer un ejemplo más simple para que sea se entienda mejor voy a hacer solamente dos consumidores y voy a limpiar voy a hacer dos consumidores y lo que voy a hacer es que como es cada turno cambiamos de consumidor lo que voy a hacer es que voy a dar tareas muy complejas al consumidor uno y tareas muy simples al consumidor dos entonces el uno de hecho vamos a darle un poco más complejo uno se asigna al consumidor uno el dos se asigna al consumidor dos el tres que también va a ser largo se va a asignar al consumidor uno el cuatro la tarea cuatro se va a asignar al consumidor dos también entonces ¿qué pasa? podemos ver que aún el consumidor uno está procesando la primera tarea y el consumidor dos ya terminó porque tiene tarea simple ¿y qué pasa si doy una tarea siguiente cinco aquí no pasa nada porque la tarea cinco se asignó al consumidor uno pero el consumidor uno está aún trabajando tratando de procesar la primera tarea entonces hay una limitación a este funcionamiento por defecto porque ¿cómo está cambiando el turno cada vez? consumidor uno consumidor dos consumidor uno consumidor dos lo que pasa es que se asignan las tareas al consumidor uno cuando en realidad este consumidor está sobrecargado es un poco la metáfora de hay dos trabajadores hay un trabajador que tiene tareas complejas un trabajador que tiene tareas simples pero estamos dando 50% para el uno 50% para el dos entonces no está no está ausenciado ¿alguien tenía una pregunta? no no vi el nombre sí yo profe en ese caso ¿se puede hacer de alguna forma de que los consumidores o sea de que las tareas se asignan a los consumidores libres? sí entonces justamente es la la perfecta transición la perfecta transición en realidad es el punto 6 del tutorial y efectivamente podemos hacer despacho con más equidad entonces vamos a ilustrar este ilustrar esta idea cuando vamos a llegar al punto 6 pero efectivamente podemos decir que no se puede asignar un mensaje a un a un consumidor si este consumidor ya está trabajando si ya está haciendo algo profesor igual esto se refiere al mismo concepto del load balancing porque sé que hay un concepto así que creo en este ámbito de hecho es es análogo no conozco exactamente si cuando hablamos del load balancing depende un poco qué 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 técnica del load balancing se utiliza a veces creo que no en general creo que no se utiliza el load balancing para hacer este tipo de cosas pero pero igual creo que con el el load mq o Kafka podemos hacer cierto tipo de load balancing de esta manera supongo que existen otras técnicas pasando por otro otra solución que rapid mq pero entonces para responder a tu pregunta podemos hacer load balancing con rapid mq pero no es la única manera de hacerlo creo claro ya pues vimos este ejemplo para distribuir tareas o distribuir mensajes entre distintos consumidores hay este concepto de eficiente load balancing o de de equilibrar la carga de trabajo que vamos a ver en el punto 6 pero antes de de eso quería comentar dos cosas también una primera cosa que pasa si un consumidor si un componente muere por ejemplo si un un componente asignamos 10 mensajes a un componente y este componente muere porque su máquina se apaga por defecto todos los mensajes que se asignaron a este consumidor van a desaparecer porque por defecto rapid mq no vuelve a reanillar los mensajes y tampoco por defecto por defecto también no no guarda los datos en disco duro entonces una vez que está enviado a un componente por defecto rapid mq no se encarga de saber qué pasa después pero eso eso es así por defecto pero esos parámetros se pueden cambiar efectivamente efectivamente entonces se puede cambiar y la primera manera de cambiarlo es con el concepto de message acknowledgement acuse de recibo en español entonces la idea es la 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 analogía es típicamente el cartero que llega con el con el correo va a esperar que la persona lea el correo para luego avisar la persona que envió el mensaje que ha sido leído como corresponde entonces lo que pasa es que el trabajador el consumidor va a enviar un mensaje de acknowledgement entonces ACK para avisar a rabit mq que ha terminado de leer el mensaje entonces eso lo vamos a cambiar en el código del consumidor entonces por eso tienen entonces si voy en el código de worker ACK entonces lo mismo que worker excepto que modifiquen un poquito la función callback entonces la función callback que está acá además además al final del callback enviamos al canal un acuso de un acuse de recibo para decir que hemos recibido el mensaje entonces si vuelvo a mostrar en el callback inicial no había nada más que esperar n segundos e imprimir que habíamos leído el mensaje y no avisábamos a rabit mq que habíamos terminado pero aquí la diferencia es que cuando procesamos el mensaje cuando hemos terminado enviamos a rabit mq un acuse de recibo entonces es lo único y que pasa entonces vamos a ilustrarlo con un pequeño ejemplo con dos trabajadores entonces voy a primero para enviar tareas primero voy a utilizar el consumidor que no envía acuse de recibo entonces voy a usar worker.py el que no se encarga de enviar un acuse de recibo entonces voy a ejecutar estas dos voy a tener dos consumidores voy a enviar muchas tareas entonces uno dos tres cuatro cinco y en camino voy a matar el consumidor uno entonces el consumidor uno no ha tenido tiempo de terminar de procesar la primera tarea y de hecho también le habíamos asignado la tarea tres y la tarea cinco pero no ha tenido tiempo de procesar estos mensajes y el consumidor dos va a terminar de procesar el mensaje dos va a procesar el mensaje cuatro porque lo habíamos asignado y va a terminar y no va a hacer nada más porque no hay otros mensajes en la cola porque los mensajes uno tres y cinco fueron asignados al consumidor uno o se fueron destruidos se perdió estos mensajes se terminó y como pueden ver no vuelve a consumir otros mensajes pero ahora qué pasa si lo hacemos con la diferencia de utilizar un consumidor que envía un acuse de recibo en este caso si un trabajador un consumidor no envía su acuse de recibo Ravitmq va a volver a poner en la cola el mensaje entonces si Ravitmq no recibe el acuse de recibo considera que no se entregó correctamente el mensaje vuelve a ponerlo en la cola y lo asigna a otro consumidor disponible si hay un consumidor disponible eso podemos verlo con el mismo ejemplo entonces voy a matar el consumidor 1 que no ha tenido el tiempo de terminar de procesar 1 tampoco ha tenido tiempo de terminar 3 y 5 y el consumidor 2 hay que esperar unos segundos pero el consumidor 2 va a procesar todos los mensajes que no logró procesar el primer consumidor porque RabbitMQ volvió a poner en la cola estos mensajes primero va a ser el 4 luego el 6 pero luego va a volver a tomar el 3 y el 5 dejo unos segundos por si acaso alguien quiere comentar o preguntar 4 6 y ahora vuelve al 1 probablemente porque el 1 no había sido terminado entonces RabbitMQ tiene este mecanismo para evitar de perder mensaje entonces este mecanismo de acuse de recibo bueno puse un poco demasiado de punto pero ya podemos ver que volvió al 1 y luego va a procesar el 3 y el 5 el segundo concepto aquí vimos qué pasa cuando un consumidor se cae qué podemos hacer para evitar perder mensaje también podemos preguntar qué pasa si el productor si el componente que produce mensaje no perdón si si el si el si componente que contiene el se cae entonces por defecto perdemos todos los mensajes y todas las colas que habíamos creado entonces para evitar eso podemos declarar que todas las colas que creamos son durables entonces al momento de utilizar el método que que crea la cola podemos declarar que queremos que esta cola sea durable y eso va a hacer que cuando RabbitMQ se cae y volvemos a encender RabbitMQ no vamos a perder las colas y los mensajes que teníamos adentro se van a guardar en el disco duro entonces eso se puede hacer al momento de crear la cola queremos que la cola sea durable y para que también los mensajes sean durables al momento de publicar los mensajes podemos agregar una propiedad para decir que el modo de delivery es 2 eso significa en RabbitMQ que los mensajes van a ser persistentes se van a almacenar en el disco duro en caso de falla ya termino de procesar todos sus mensajes no sé si tiene otro ejemplo ah y tenía finalmente el ejemplo 6 que era lo que comentábamos justo antes de cómo hacer para enviar un mensaje al consumidor disponible evitar de asignar demasiadas tareas a un consumidor que está trabajando con tareas complejas entonces eso eso puede hacer agregando esta línea de comando esta variable prefetch count igual a 1 hace que no podemos asignar más de un mensaje a un consumidor entonces eso podemos verlo en la versión entonces es el mismo código pero agregue simplemente esta línea de código en worker act ser entonces es un consumidor que envía cruce de recibo y además es un consumidor que dice que no quiere más de un mensaje es lo que estoy poniendo acá está diciendo no quiero que me asignen más de un mensaje cuando estoy ya trabajando entonces simplemente para terminar con eso qué pasa si si empiezo a enviar tareas pesadas pero que mi worker tiene justamente esta manera de decir aceptó solamente un mensaje a la vez entonces tengo dos consumidores voy a enviar tareas pesadas y tareas más simples entonces podemos ver que en este caso no espero que el consumidor 1 termina de ejecutar la primera tarea asignó la tarea siguiente la 3 y la 4 incluso la 5 al consumidor 2 porque él estaba disponible mientras el primero terminó de procesar la primera tarea entonces fue con esta línea de código que dice que se asigna solamente un mensaje a la vez ok todo eso era para presentar algunos conceptos de RabbitMQ en el marco de un patrón que se llama WorkQ o cola de trabajo o sea es algo bastante común en la arquitectura de software que eventualmente tenemos un componente que quiere delegar trabajo a otros componentes y para poder escalear de manera horizontal si tenemos muchas tareas poder fácilmente crear más consumidores si necesitamos si necesitamos procesar ciertas cosas en paralelo entonces es un patrón arquitectónico que puede ser bastante interesante y ahora vamos a ver un segundo patrón que en realidad es relativamente similar pero en lugar de enviar un mensaje a un solo componente y distribuir los mensajes entre varios componentes aquí lo que vamos a hacer es publicar mensajes y hacer que todos los componentes puedan recibir este mensaje entonces es un patrón que se llama publish subscribe entonces es la misma idea excepto que en lugar de enviar un mensaje a un solo componente lo vamos a queremos enviarlo a muchos componentes al mismo tiempo estoy pensando tal vez antes de entrar en el 7 tal vez podríamos hacer una pausa y ver si podemos resolver algunos problemas técnicos que ustedes tienen para instalar RabbitMQ tal vez en lugar de entrar demasiado en el detalle para que puedan jugar también básicamente me quedaba el punto 7 8 y 9 pero tal vez va a ser un poco largo o se propongó tomar como 10 minutos tal vez para ver si podemos resolver los problemas técnicos de cada uno entonces voy a dejar de compartir y a ver si veo que hablaron en el chat también si me pueden decir en el chat si pueden escribir en el chat ok si han logrado instalar RabbitMQ y funcionó el web por ejemplo y no ok si aún tienen problema ok veo que la super la mayoría tiene RabbitMQ perfecto si alguien tiene un problema puede poner no ok y eventualmente veamos en unos minutos cómo podemos solucionarlo me parece que nadie ya entonces vamos a seguir se vuelve a mi tutorial y creo que vamos a terminar como a las 4 20 quiero al menos ver la sección 7 ya entonces este segundo patrón que podemos implementar gracias a RabbitMQ es el patrón Publish Subscribe entonces la idea de utilizar colas para difundir un mensaje hacia varios componentes hasta ahora simplemente hemos hablado de tres conceptos producer consumer y cola entonces el productor toma su mensaje lo pone en la cola y el consumidor toma el mensaje que está en la cola en realidad en la filosofía de RabbitMQ es un poquito más complicado complejo que eso no tan más complejo pero hay un cuarto concepto que hay que entender este concepto se llama exchange porque en realidad el productor el programa P lo que hace en RabbitMQ es que no puede no escribe directamente en la cola sino que pasa su mensaje a lo que se llama un exchange X acá y es el exchange que sabe a qué cola enviar el mensaje eventualmente si es un exchange un exchange que tiene la propiedad de enviar a todas las colas lo va a enviar a todas las colas o eventualmente va a enviar a una sola cola hay distintos tipos de exchange en realidad son cuatro tipos de exchange hay un exchange que se llama direct topic headers y fanout vamos a ver eso después es la terminología de RabbitMQ pero si utilizan RabbitMQ es importante recordar que hay en realidad este concepto de exchange y para entenderlo más fácilmente pueden pensar a la analogía siguiente la cola la cola que está acá es un poco como el busón creo que se llama en español me pueden confirmar si me equivoco el busón donde se ponen los correos entonces cada persona tiene su propio busón eventualmente podría tener varios busones si quería entonces es el busón de mi casa acá acá el busón de mi trabajo por ejemplo y el exchange que está acá es el cartero no sé si dice así en español si me equivoco me dicen entonces el cartero es la persona que toma el correo y va a ponerlo en el busón entonces ¿por qué RabbitMQ diseña las cosas así? porque en realidad en el mundo real cuando queremos enviar un correo a alguien o a varias personas no vamos a conocer dónde están todos los busones no vamos a nosotros mismos poner en los busones los mensajes que queremos dejar a las personas ¿por qué implicaría generaría como les decía un acoplamiento demasiado fuerte? significaría que yo como productor debo conocer debo conocer todos todos los busones o todas las colas de mi sistema entonces si una cola desaparece si un busón desaparece o cambia de nombre falla el sistema porque hay un acoplamiento demasiado fuerte entre yo y los busones del sistema entonces para evitar ¿es como un imputador? sí sí exactamente entonces es como un concepto que sirve para desacoplar aún más el componente que recibe el mensaje y el componente que envía el mensaje entonces es realmente la analogía de Coreo Chile yo escribo un escribo un correo lo doy a Coreo Chile y Coreo Chile se encarga de saber dónde hay que ponerlo y eventualmente si dejo un correo o si dejo varias copias del mismo correo Coreo Chile se encarga de despachar este mensaje a todas las personas que quiero contactar y yo no sé dónde están estas personas es el rol de Coreo Chile de saber dónde están eventualmente si una persona mudó no es mi problema es el problema de Coreo Chile de saber qué hacer con mi Coreo entonces es un poco esta idea se agregaron este concepto de Exchange para desacoplar aún más el productor del consumidor entonces en realidad cuando enviamos un mensaje a RabbitMQ en realidad lo enviamos a un Exchange y el Exchange luego se encarga de enviarlo a los buzones entonces si ahora volvemos al primer ejemplo que vimos al inicio donde enviábamos hola a una cola en realidad ya había un atributo que decía Exchange lo usé la porción de código acá pero podemos volver a verlo más arriba en el primer ejemplo el primer ejemplo acá hacemos un publish publicamos un mensaje y en realidad con este atributo lo que hacemos era utilizar un Exchange por defecto un cartero por defecto entonces es como dar nuestro mensaje a un cartero por defecto y además dejábamos como indicio al cartero hello entonces el cartero sabía que había que encontrar una cola que se llamaba hello gracias a un atributo que se llama routine key pero en realidad llevamos el mensaje a un Exchange entonces esta misma idea podemos reutilizarla para el patrón publish subscribe que queremos hacer la idea de desplegar un mensaje perdón de despachar un mensaje a varios a varios consumidores entonces ¿cómo lo vamos a hacer? lo vamos a hacer creando un Exchange específico entonces en lugar de utilizar el Exchange por defecto vamos a utilizar nuestro propio Exchange que vamos a llamar logs y en routine key esta vez no 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 entonces en el en el ejemplo en el pequeño escenario para ilustrar esta idea vamos a enviar logs entonces mensajes de logs tenemos un componente que produce muchos logs cualquier mensaje y queremos que estos logs lleguen a todos nuestros otros componentes todos los componentes del sistema están escuchando los logs de un componente que produce los logs entonces el componente que produce los logs es el componente emit logs y este componente lo que hace es publicar en un Exchange que se llama logs y la no se especifica ningún nombre de cola entonces simplemente tengo cada vez que tengo un log lo paso al cartero al Exchange y el Exchange se encarga de saber qué hacer con eso y al otro lado al lado de los consumidores tengo este componente recibe logs que funciona de la misma manera que antes entonces se conecta a la bitmq pero además a diferencia de antes donde no utilizábamos el concepto de Exchange acá estamos declarando que vamos a utilizar un logs un Exchange que se llama logs que va a ser de tipo fanout y los logs de tipo fanout son los Exchange que envían a todas las colas que conoce entonces pueden imaginar pueden imaginar un cartero encargado de un barrio entonces este cartero conoce todos los lugares donde hay un busán conoce por ejemplo 10 busones en su barrio y cada vez que recibe un mensaje va a hacer una copia de este mensaje y ponerlo en el busán de cada en el busán en todos los busones que conoce entonces en la en la terminología de RabbitMQ son los Exchange de tipo fanout cuando queremos poner en todos los busones y luego se crea una cola temporaria exclusiva para un consumidor entonces aquí estamos creando una cola pero son las es la cola propia del consumidor entonces esta analogía del busán por eso pusimos Exclusive True no pusimos nombre a la cola pero se va a generar un nombre aleatorio a esta cola que va a tener como nombre un nombre que está almacenado en la variable QName y acá estamos haciendo con el método QBind estamos diciendo esta cola temporaria exclusiva la vamos a como vincular el verbo bind que me cuesta traducir en español la vamos a vincular al Exchange Log o sea estamos diciendo a RabbitMQ el cartero que se llama Logs conoce este buzón exclusivo que acabamos de crear y cada vez que el cartero Logs tiene un mensaje tiene que poner el mensaje en esta cola ¿Me siguen o es un poco complicado? Hay bastante hay estos conceptos de Exchange cosas así pero con la analogía del cartero y de los buzones creo que ayuda un poco a entender el Exchange es básicamente el cartero o sea podemos crear varios carteros varios Exchange los Exchange conocen los buzones los buzones son las colas con este método estamos diciendo este Exchange conoce esta cola y todo esto es lo mismo entonces el consumidor está escuchando si algo llega en su cola su cola entonces este último ejemplo lo vamos a ilustrar Sebastián Leventer, Manu ¿sí? Sebastián sí puede tener varias colas ahí mismo ¿no? sí entonces un mismo consumidor eventualmente podría tener varias colas y eventualmente hay una cola que sirve para cierto tipo de mensaje y otra cola para otro tipo de mensaje o los mensajes que lleguen sí efectivamente podría tener varias colas en realidad luego vamos a ver que dentro de una misma cola podemos crear bueno no quiero avanzar demasiado pero en una misma cola podemos publicar distintos tipos de mensajes y finalmente no sirve tanto crear tantas colas porque a través de una misma cola ya podemos publicar los mensajes que queremos es un poco como en el mundo real no sirve tanto de tener varios buzones ya con un buzón puedo recibir mensaje de mi familia puedo recibir mensaje de mi trabajo etc entonces no no me no me sirve tanto tener un buzón para mi familia un buzón para mi trabajo puedo recibir todo a través de la misma la misma cola pero eso bueno ya son preguntas de diseño podemos hacer un poco lo que queremos después ya entonces quería ilustrar este último pateando y vamos a terminar con eso entonces voy a ir en la capital publish subscribe entonces tengo el consumidor que está esperando y un segundo consumidor que está esperando y aquí voy a empezar a enviar logs por ejemplo entonces como pueden ver el mensaje A llegó a los dos a los dos consumidores entonces eso era para ilustrar este este concepto me interesa saber voy a dejar de compartir un segundo para ver el chat quiero preguntarles si quieren que terminemos el tutorial que da el punto 8 y el punto 9 que tal vez pueden tomar como 15 20 minutos o si prefieren que terminemos ahora de hecho yo diría que terminemos ya creo que el resto los dos otros puntos son cosas que si entenderon la lógica de los primeros puntos pueden verlo solo es lo mismo simplemente exploramos unas funcionalidades más de RabbitMQ para algunos casos particulares creo que pueden entenderlo de forma autónoma el punto 8 y el punto 9 pueden intentar hacerlo solo pero me pueden decir si eso quizá también lo que dice Sebastián es que podría grabar una video y compartirlo para la próxima semana efectivamente puedo hacer eso lo que sí entonces para cerrar vuelvo a compartir mi pantalla entonces lo que les propongo es que terminemos hemos terminado el tutorial hasta el punto 7 podrían mirar solo el punto 8 y el punto 9 y yo voy a grabar una video y compartirlo para que puedan verlo la próxima semana y el próximo viernes y lo que les propongo hacer lo que les propongo hacer también creo que eso también podría grabar una corrección podría grabar una corrección y dejarlo el próximo viernes es la tarea que está acá pero me parece que podrían intentar empezar empezar esta tarea solo y yo el viernes voy a subir la corrección de esta tarea básicamente la idea de esta tarea es tomar RabbitMQ implementar un componente que produce mensaje por ejemplo debería poder producir mensaje así Wikipedia Chile YouTube Chile y crear dos consumidores un consumidor que consume los mensajes que contienen Wikipedia y cuando lo consume realiza una búsqueda de Wikipedia e imprime el resultado y otro consumidor que toma YouTube hace una búsqueda de YouTube y publica el resultado no es tan no es tan complicado sino que hay que volver a tomar los conceptos de RabbitMQ jugar un poco con las API de YouTube y la API de Wikipedia sé que algunos de ustedes ya lo hicieron porque la semana pasada les había dejado un y así así entonces la idea es combinar los dos e implementar una arquitectura utilizando RabbitMQ para hacer comunicar distintos componentes eso les dejo eso como tarea y el próximo viernes voy a subir la colección de eso pero justo antes la colección dejaré algunas explicaciones para el punto 8 y el punto 9 del tutorial eso es lo que les propongo dejo de grabar y el punto 9 y el punto 9 y el punto 9 y el punto 9